Muy buenas tardes Fernando, feliz inicio de semana y feliz inicio de la primavera. Les comparto la información internacional de hoy 20 de marzo. El expresidente Donald Trump afirma que será arrestado este martes y ha convocado a protestas para recuperar la nación. Así lo compartió este fin de semana en su red social Truth Social. El motivo del posible arresto parte de una acusación por un soborno pagado alrededor de unos 130 mil dólares a Stormy Daniels, una actriz de cine porno para que no revelara la relación que asegura sostuvo con Trump antes de las elecciones del 2016. Y este domingo en Palacio Nacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reunió con 12 legisladores y otros representantes del gobierno estadounidense, entre ellos el embajador del vecino país en México, Ken Salazar. El mandatario mexicano comunicó vía redes sociales, se trataron varios temas con respecto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard comunicó que se analizaron temas referentes al fentanilo, tráfico de armas y migración. Y este fin de semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a Mariupol, ciudad ucraniana que actualmente se encuentra bajo ocupación rusa. Mediante un video publicado por el gobierno ruso, el que vemos a continuación, se le ve al mandatario ruso realizando un recorrido por la ciudad y hablando con sus habitantes. La visita de trabajo, informan, fue para ver los avances de la reconstrucción de la ciudad, que quedó destruida tras los incesantes bombardeos que sufrió el año pasado durante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Y este lunes, el presidente de China, Xi Jinping, llegó a Moscú. Una visita de tres días como parte de su gira Viaje por la Paz. Ambos mandatarios sostuvieron una reunión esta mañana, en la cual China recalcó el gran valor que le atribuye a su relación con Rusia. Vladimir Putin envió un mensaje a líderes aliados occidentales de que sus esfuerzos por tratar de aislar a Rusia han fracasado. Así también ha declarado estar dispuesto a resolver la aguda crisis en Ucrania. El occidente, por su parte, mira con preocupación este encuentro. Y tragedia en Ecuador. Este sábado, un sismo de magnitud 6.8 sacudió a la costa sur del país y afectó además la zona norte de Perú. Para este lunes, la cifra de heridos ascendió a poco menos de 500 y el informe total de muertes ha quedado en 14. El terremoto tuvo su epicentro en una zona localizada cerca de la isla de Puna. El gobierno declaró este domingo estado de excepción sin restricción de derechos. Bueno, esto para adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Finalmente, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informado de lo que acontece en ambos lados de la frontera. Fernando, regreso contigo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!